¡Gracias! 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 ¡Necesito un objetivo! ¡Mi agonía eterna también será la vuestra! ¡No hay descanso para la ira de los muertos! ¡Gracias! ¡Busca una víctima y vuelve! ¡Es todo por ti! ¡El final! ¡Por fin! ¡No! ¡Necesito un objetivo! ¡No! ¡Gracias! 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 No podéis controlar. No. 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 ¡Ozaré, pedazos! ¡Soy como una parra de hierro! ¡Y pensar que habéis llegado tan lejos solo para morir! ¡Os honraré con una muerte digna! ¡Ozaré, pedazos, 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 pedazos! ¡Mi leyenda comienza ahora! ¡Pero, mi leyenda! ¡Tacéis por esta traición! ¡Levántate, mi campeón! ¡Pero, mi leyenda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Quieres un objetivo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!